Me la paso pilas en todo momento, capto las cosas es que soy atento Si se trata de billete yo le atoro al movimiento, ya pasaron los tiempos de andar apriento Siempre metiéndole goles, bandidos somos chingones Zumbándola por Chicago, al Chile callando chingones Si me avientan para atrás, yo me la vuelvo a brincar, incluso acomodo el lugar Me aviento el jale, sin ninguna novedad, del pantera es bien real Tengo muy buena amistad, somos como carnales Ya sabe que rollo con su copalma, ya nunca le ha bajado la pinche bandera Me miran afuera, super enguinado, llenando siempre la cartera La oveja negra, no tengo creencias, con el cachorro haciéndole presencia En la yamaca zumbando lo miras, la deportiva póngale potencia Yo salí del barrio, brinqué pa'l norte, fue necesario Ando aquí como si nada, sin dar una bajada Muchos me dicen maya, también muñeco y anda El mismo telarrolas con guerrilla y liricario, llevándose de encuentro a varios A varios putos le escala la manera en que navego Luego antes cositas usadas, ahora compro todo nuevo La vida me ha sorprendido y le sigo chambeando Si, el pantera anda al bergazo, zumbándola junto a mí Vaya, vaya, por si no me conocen, soy el maya Ya me he sabido superar, pero al chile sí se batallando en el norte Con diferente porte Si me quieren deportar, me regreso sin pasaporte Hoy le agradezco al de arriba por donde estoy Que la envidia siga hablando, yo sé muy bien quién soy Anduve por Chicago, zumbando a la vuelta y vuelta Ahora me mira navegando por todito Brian Texas, no se ocupa ningún santo si uno está bien con Dios No le rezo a ninguno, no necesito eso yo Otro agradecimiento por mi tía cura del cáncer Siempre me ha apoyado, no ha dejado de ayudarme Y un saludo para todos mis paisanos Somos una verga bien hecha los mexicanos Trabajando duro debajo del solazo Desde temprano hasta la tarde son putazos Pero nunca nos rajamos y después nos enfiestamos Soy un pinche soñador que con huevos salió del barrio Yo nunca me olvido de mi raíz Siempre ando representando puros a mis fotos Me la paso pilas en todo momento Si se trata de lana yo encorto mi aviento Puro vato loco en este movimiento Ya pasaron los tiempos de andar hambriento A Chile no la pegan aquí con el Maya Andan bien al tiro, pura raza que no falla Yo soy el que la boca les calla A Chile nadie pasa de la raya Me la paso pilas en todo momento Capto las cosas es que soy atento Si se trata de billete yo le atoro al movimiento Ya pasaron los tiempos de andar hambriento Que no es la guerrilla me oye Polidicario La versión 2 para el Maya Saludos de parte del Maya en especial Para sus dos niñas, sus dos princesas Para la banda de la huaje Para el cachorro, para el muñeco, para el azul Para el listo, y su carnal enlano Para Alejandra Juárez, el bebé del barrio Incono, Yasmin García, Abel Meléndez Osiris Martínez, el bruja de la Martínez Y para todos los emis, que siguen firmes Listos para lo que sea Puro pinche bélico Bélico Bélicos Son tener espíritu Mafia musical Bélicos Bélicos Su carnal Jajajajajajjaj Bélicos